Bueno, era uno de nuestros temas centrales de esta jornada, tenemos que hablar de los alquileres. ¿Qué es lo que está pasando en Santiago del Estero? La situación es bastante complicada para el sector porque a partir del último mes, estamos hablando a partir del primero de julio, se registró una suba de un 103,4%. Es altamente preocupante, no solo en esta provincia, en Santiago del Estero, sino en todo el país. El incremento de este sanado al que le toca renovar en el mes de julio va a tener un incremento anual del 104%. Es decir, que esta ley que ya tenemos que ubicarla en el tiempo, tres años atrás, ha sido realmente un desastre. Tanto para el mercado inmobiliario, que lo cambió totalmente, lo cambió para mal, porque los propietarios realmente al ver que únicamente se actualizan los valores locativos durante un año y tiene paralizado ese monto durante un año, en una situación económica tan fea que la que venimos atravesando, entonces retira del mercado por un lado y por el otro lado tenemos un golpe al bolsillo de los inquilinos que se les hace muy cuesta arriba pagar los alquileres. Y cuando tienen que renovar, en este caso, que ya puede hacerlo un año o a dos años, ya cumplidos los tres primeros años, bueno, la mayoría de ellos renueva porque no va a encontrar en el mercado locativo alquileres en valores o en superficies semejantes o similares a las que realmente está ocupando en la actualidad. Los corredores inmobiliarios son los que tenemos la función de acercar a las partes, tratar de que coincidan de la mejor manera posible entre lo que pretende cobrar un propietario y lo que puede pagar un inquilino, llegar a un feliz acuerdo y que el contrato de locación, la ocupación de la vivienda continúe. Al propietario no le conviene un departamento desocupado, para nada, porque sigue generando gastos, tanto de despensas, de servicios, etcétera, entonces necesita ocupar, pero también tiene que tener en cuenta que en un incremento anual realmente perjudica el bolsillo. Y la inversión que hace una persona en la compra de un departamento para tener una renta aceptable, por supuesto, deja de tenerlo, retira del mercado inmobiliario el alquiler y como cualquier producto que se retira del mercado, el precio se eleva. Razón por la cual los inquilinos se encuentran en este dilema de no encontrar algo para alquilar. Y Santiago del Estero es una plaza muy interesante de hace muchos años, sobre todo por la radicación o en este caso la implementación de ciertas carreras universitarias, por lo cual vienen no solo de las provincias vecinas, sino del interior de nuestra provincia y el mercado inmobiliario no ha crecido en la medida de lo que realmente la demanda está requiriendo.